Muchas gracias, señor presidente. El paro en Buenaventura y los hechos de violencia. Tengo que manifestar, el paro en Buenaventura marchaba en paz. Hasta que llegó el ESMAD atropellando a todos los marchantes, rompiendo con sus escudos los espejos y puertas de los establecimientos. Ahí están los videos. Buscando la excusa perfecta para reprimir al pueblo bonaverense, para decretar el toque de queda y de paso graduar a los negros del Pacífico de violentos y bandidos. Los bonaverenses no son personas de violencia. La violencia llegó a Buenaventura con el microtráfico, con la droga y con la minería ilegal. Y con ello llegaron todos los actores armados a crear violencia. Gobierno y empresarios solo les importa en la sociedad portuaria y sus grandes negocios que le dejan inmensas utilidades. Pero al pueblo les importa un comino. Están más desesperados por acabar con el paro que por solucionar los problemas que lo originaron. Buenaventura no necesita represión. Necesita solución. Están enviando una cantidad de soldados y policías como si fueran para una guerra. Ni a la FARC le han metido tanta artillería. Los negociadores del gobierno dicen que en Buenaventura no se puede aplicar la emergencia social, económica y ambiental porque esta no cumple con los requisitos. Porque entre ellos, ahí no ha ocurrido una tragedia repentina. Pero la gente de Buenaventura llevan viviendo una tragedia constante y permanente por más de 50 años, señores. Felicito a todo el pueblo bonaverense, ya que en sus marchas pacíficas participan casi el 50% de la población enviando un mensaje de valentía, unión y dando un ejemplo para otras ciudades que se encuentran en igual o peor situación. Sigan en la lucha que Dios les dará el triunfo por su justo reclamo. El otro tema tiene que ver que muchos habitantes vallocaucanos se encuentran sorprendidos y decepcionados con la justicia. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado, el guerrillero de la FARC, alias Richard, quedó en libertad. Entre muchos delitos de alias Richard, este fue el perpetrador del homicidio de los 11 diputados del Valle. Tenía 30 órdenes de captura. Ahora ya no tiene ni una. Estados Unidos lo pidió en extradición, pero la gente, pero la generosidad del proceso evitó esto. Tenía una condena de 60 años en la cárcel colombiana. Tiene una fortuna estimada en... Termine, representante. Un minuto para el representante. Muchas gracias. Tiene una fortuna estimada en 400 millones de dólares. Tiene 15 cuentas bancarias. Y el fin de semana pasado quedó en libertad después de pagar solo 2 años y 23 días de prisión. Pagando una multa irrisoria de 10 millones de pesos. Alias Richard ya se encuentra en las zonas veredades de concentración con sus camaradas. Este tipo de impunidad genera más violencia. ¿Qué pensarán los casi 130 mil presos en Colombia? ¿O los actuales bandidos? Por tanta impunidad y mucho premio a la delincuencia, es que el clan del Golfo tiene en jaque el país en este momento. Asesinando policías, amenazando políticos y empresarios. Enviándole un claro mensaje al gobierno. Necesitamos una mesa de negociación y que nos den lo mismo que le dieron a la FARC. La impunidad es la apología al delito. Ahora Colombia tendrá que vivir de proceso en proceso. Porque cada grupo saldrá a pedir lo mismo que le han dado a la FARC. Muchas gracias, señor presidente.